Nosotros, un creaño feliz Ahora, que muerda, que muerda Que muerda, que muerda Que muerda Venga, venga, venga Venga, venga Un poquito, un poquito Solo los labios Solo los labios Que no te pierdes Solo los labios No, no hace nada Solo que hay una gana Que se acerquen Claro, hay mismo que se acerque ahí la cara No, ese lado quiero comerlo yo Mejor el otro Venga Iker, venga Si no te van a hacer nada Yo le cuido No Una, dos, tres Una, dos, tres Venga, ahí Se le están cuidando No te van a hacer nada Si no te la tengo la foto así Venga Venga Un poquito, un poquito Ya, la llave se va a cuidar No, no, no Venga, no, no Venga, no, no No, 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 no, no Venga, venga Mira Iker Cómo están los fotógrafos Mira, mira Mira, hasta la calle Mira, hasta la calle Venga Venga, venga Venga, venga Ya, eso Venga, venga Si no yo te tomo el pastel en la cabeza Venga, venga Venga Ya, venga, ya Venga